Capital se va a estar presentando una gran obra teatral, una comedia, realmente radosca. Ustedes ya la conocen, seguramente la tienen bien registrada con dos grandes actrices, digo, como Patricia Palmer y Cecilia Dopasso. Estamos en contacto precisamente con Cecilia, a quien ya la saludamos, le damos la bienvenida a lo que pasa en Sandra TV. Hola, ¿cómo está Cecilia? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengo que decirle, ¿Cecilia o Lucía? Bueno, en este momento, Cecilia, porque si no estaríamos... Claro. Pero en el escenario soy Lucía, sí, sin duda, en el escenario somos Lucía y Gloria. Gloria es el personaje de Patricia Palmer, en esta radosca. Es radosca, en realidad, con dirección de Diego Rinaldi, sí. El personaje es Lucía. Bueno, esta gran obra que ha sido premiada como la mejor comedia durante este año, ¿no? Allí en los premios del mar, ¿no? Sí, en los estrellas de mar, exactamente. Tengo tres nominaciones, mejor comedia dramática, mejor actriz de Patricia Palmer y mejor dirección Diego Rinaldi. Y de las tres nominaciones ganó mejor comedia dramática, así que estábamos contentos porque es como que incluye a todas, ¿no? A todas en una. Bueno, estábamos contentas. Es que me parece que fue justo el premio, dice ella, que participa ahí, porque es muy buena la obra. Sí, tiene una muy buena crítica realmente, bueno, por algo ha sido multipremiada. ¿Y cuáles son las expectativas con las que vienen a San Juan? Digo, porque vienen al interior, a una provincia que no es, digamos, el gran centro como lo es Capital Federal o como lo puede ser, por ejemplo, Mar del Plata en época de verano, ¿no? Claro. Bueno, la expectativa es que les guste llevar algo que a nosotros nos gusta mucho y que evidentemente a la gente también le ha gustado mucho, porque ya hace un año y cinco meses que la estamos haciendo en Buenos Aires, debutamos en plena pandemia, con lo cual fácil no fue, todo lo contrario, y sin embargo uno dice, bueno, un año en cartel, sí, pero un año en cartel, ¿y qué año además? Y aún así se fue sosteniendo, se fue sosteniendo fundamentalmente con el boca a boca, que es lo que a uno también más le gusta, ¿no? O sea, ojalá uno pudiera tener tanta plata como para hacer toda la publicidad que cada proyecto necesita, pero no fue el caso, entonces lo que la sostuvo fue el boca a boca y que la obra es muy buena, que la gente viene, la pasa muy bien, se ríe mucho y después es hermoso lo que suben a las redes sociales, suben comentarios, cosas, arroban, se empezó a generar eso que la verdad que es muy lindo y es muy espontáneo y muy genuino, ¿no? Por otro lado. Así que lo que vamos buscando San Juan es que vayan y que se diviertan tanto como la gente lo está haciendo acá. Bueno, es una obra, lo decía Cecilia, que transmite eso de la alegría, de reírse, el disfrute de la gente, pero que se da eso por la química que existe además arriba en el escenario, entre ustedes los actores. Sí, sí, Patricia y yo tenemos mucha química, ya es la segunda, tercera comedia que hacemos juntas, en la primera comedia que hacemos de dos personajes, que es una responsabilidad muy grande, con lo cual eso, si no tenés un buen feedback con tu compañero o compañero, puede llegar a ser realmente muy dramático, porque es una hora y media de estar ahí, dale y dale, ¿no? Claro. Pero nosotros todo lo contrario, lo disfrutamos muchísimo. Bueno. Es una comedia negra que sucede en el mundo de las cuidadoras, de la gente mayor. Estos son dos disparates completos que cuidan a una señora, hacen sus turnos, qué sé yo, y por una situación X que no vale la pena contar, creen que pueden llegar a perder su trabajo, peligra su trabajo. Entonces urden un plan polémico, éticamente muy polémico, para ver si se pueden quedar con ese trabajo. Claro, estas dos son dos mujeres grandes, que si las llegan a echar se quedan fuera del sistema, no es muy fácil que puedan conseguir otro trabajo, y así bien pago como está este trabajo, menos. Entonces se les juega la vida a ellas, y dicen, bueno, vamos, todo o nada, y urden este plan, y la gente se queda sentada en la butaca, es la idea, ¿no?, dramatúrgicamente, para ver si van a ser capaces de hacer lo que dicen que van a hacer. Y después, si son capaces, ¿cuál va a ser la consecuencia, no? Es una obra clásica, bien estructurada, con dos puntos de giro, uno de ellos muy sorprendente, digamos, porque la gente se ríe, pero en un determinado momento, después ya me río yo por las cosas que escucho abajo en la platea, muchas onomatopeyas, ¡no! Así como muchas sorpresas, y es muy, muy lindo eso del otro lado. Bueno, y que invita además al debate posterior, ¿no?, de toda esta situación. Sí, claro, bueno, deja el descubierto una realidad, ¿no?, que es la necesidad de trabajo en general, y en particular, bueno, dos mujeres grandes ya quedarían fuera del sistema del mercado laboral, ¿no? Claro, claro. Que es algo que, bueno, lamentablemente es así. Entonces, ahí está la premisa contundente y la urgencia y la gran necesidad que tienen estas dos de conservarlo y, por ende, hacer, no te digo cualquier cosa, pero más o menos cualquier cosa. De hecho, la premisa de la obra es qué estarías dispuesto a hacer para conservar tu trabajo. Claro. Ahora, el nombre. ¿Por qué ese nombre? Radoska. Radoska es el nombre de esta señora a la que ellas cuidan. Es un nombre serbio. De origen serbio. Bueno, digo, para ir orientando un poco a la gente para que vaya conociendo lo que va a haber, le garantizamos de que se van a divertir, la van a pasar realmente muy bien y que van a disfrutar de ese gran espectáculo en un gran lugar como es el Teatro Sarmiento, el próximo lunes a las 20, Cecilia. Sí, ay, qué precioso. No he trabajado en ese teatro, pero me han mostrado fotos y he visto que es hermoso, hermoso teatro. Patricia sí trabajó ahí y está muy feliz de volver. Dice que además la gente que lo maneja es una gente muy linda, muy linda gente, muy cálida, en fin. Así que tenemos muchas ganas de irnos para allá y pasarnos un día en San Juan también paseando un poquito. Yo no conozco, sí conozco Mendoza, pero San Juan no. Así que estoy muy contenta con ir y llevar la obra. Bueno, te estás perdiendo muchas cosas, te digo. Si no conocías San Juan, así que aprovechá para recordarlo. Tal vez por ahí no tengan el tiempo suficiente, pero tiene lugares muy bonitos. Y después seguramente en algún otro momento volverás para ir al Teatro del Bicentenario, que también te digo que es una joyita. Y bueno, para que lo pueda disfrutar el público sanjuanino. Cómo no, ojalá, ojalá. Bueno, Cecilia, sé que tienen mucho trabajo, no tienen mucho tiempo, nos hubiese gustado conversarles muchas cosas, pero seguramente lo vamos a hacer después. San Juan tiene la oportunidad de disfrutar de dos grandes actrices, un gran elenco como el que acompañan ustedes, así que seguramente va a ser a sala llena el próximo lunes. Todo el éxito para que vuelvan y bueno, para que queden esas ganas de volver, ¿no? Particularmente. Sí, ojalá, ojalá. Ya todo lo que queda del año es estar un poco en Buenos Aires y un poco de gira. Así que quien te dice también, después nos pegamos otra vuelta, pero esta la vamos a disfrutar muchísimo. Así que los esperamos ahí en el Teatro Sarmiento. Muchísimas gracias y te mando un gran saludo y a todo el elenco, ¿eh? Gracias por compartir estos minutos con nosotros. Gracias a ustedes. Un beso. Chao, chao. Cecilia Dopaso, aquí en Lo que pasa, en Sonda TV, anticipándonos lo que va a ser la presentación de Radosca el próximo lunes en el Teatro Sarmiento a las 20 horas, junto a Patricia Palmer, esta multipremiada comedia que se va a realizar la presentación el próximo lunes. Y bueno, les decíamos, usted quiere ir y participar de este gran espectáculo de estas grandes actrices argentinas, llame o mande un WhatsApp al 264-430-373, allí para participar del sorteo a las entradas que se va a realizar esta tarde en Dinámica. Esta tarde en Dinámica con Raúl Fardán, con José González. Va a participar entonces, ¿cómo? Sí, bueno. Bueno, tiene tiempo todavía, ¿eh? Enviar el WhatsApp, entonces, para participar del sorteo por las entradas, el nombre, apellido, las últimas tres cifras del documento, y participa entonces para el sorteo, para ver a Radosca el próximo lunes aquí en el Teatro Sarmiento. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Gimnasia. ¿Qué hace? ¡Ah, gimnasia! Gimnasia, que no es gimnasia y esgrima en la plata, sino...